Perdona sin molesto, si no es un buen momento Solo quería hablarte y luego inventar un pretexto No soy muy bueno en esto, en realidad Las cosas del amor muy poco se me dan Pésimamente malo, muchas veces me trago No sé ni cómo estoy hablando, creo que es demasiado Pero es que tú eres diferente Apenas te di lo supe inmediatamente Eres diferente Amor, tú no sales de mi mente Muy distinta a las demás Preciosa es, con propia personalidad Eres diferente Amor, tú no sales de mi mente Mi chiquita linda Preciosa es, con propia personalidad Sé que piensas que estoy loco por el rollo, ya lo sé Créeme si ya siento que lo arruiné Pero no pude aguantarme más a este sentimiento Sin decirte lo que siento Que cuando tú pasas bonita por mi casa Pues como te digo, mis ojos se van contigo Pienso que es tu sonrisa, tu pelo más la brisa Que me dominan, me matan si se combinan Tú eres diferente A simple vista lo pude notar Porque el halo te relata No intentes disimular Sé que no me conoces Pero conocerte es mi anhelo Me pregunto si te dolió ¿El qué? Cuando caíste del cielo Porque tú eres otra cosa Princesa hermosa Eres una chica de las que ya no hay Tú combinas la inteligencia Con la belleza misma Dulce y encantadora Pero segura de sí misma Eres diferente Amor Tú no sales de mi mente Muy distinta a las demás Preciosa es, con propia personalidad Eres diferente Eres diferente Amor Y no sales de mi mente Mi chica inteligente Preciosa es, con propia personalidad Amor 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 Gracias por ver el video